La comisión que investiga la administración y los estados financieros de la Empresa Nacional de Minería, Enami, recibió al presidente del Sindicato de Trabajadores Nº 1, Fundición Paipote de la empresa, Eduardo de la Barrera. El dirigente alertó sobre situaciones dudosas en el balance metalúrgico, que derivaron en una auditoría realizada en el segundo semestre de 2021. Además, denunció que el documento completo de esta fiscalización no se les entregó a los dirigentes. Solo tuvieron acceso a una presentación de resultados donde hay cifras que no cuadran, entre ellas una deuda de 500 millones de dólares que no se puede justificar. En segundo lugar, el ex superintendente de operaciones de Enami, Carlos Fernández, abordó sobre la manipulación de inventarios de cobre donde hacen aparecer y desaparecer cobre de un mes a otro. Además, aseguró que existe alteración en los datos de la gestión ambiental, en las leyes de concentrados de cobre y manipulaciones en el sistema diario de información del trabajo. Frente a esto, la presidenta de la Comisión, diputada APS, Daniela Cicardini, alertó sobre la inestabilidad financiera que pone en riesgo a la empresa y a sus trabajadores. A su vez, criticó la alteración de datos ambientales, pues está jugando con la salud de las personas de Paipote y Tierra Amarilla. Por su parte, el diputado de Reine, Francisco Eguiguren, expresó que todo lo que se haga para resolver con la mayor profundidad lo que ocurre en Enami va a ser útil y ayudará a la pequeña y mediana minería. Junto a ello, solicitó incluir en la lista de invitados a la instancia al fiscal de la estatal Max Larraín y al gerente Iván Furtín.